Mora Audenino concentrará con la selección argentina, la jugadora de volei de nuestra ciudad está en la lista de convocadas que trabajará en la ciudad de Santa Fe. Audenino podrá concentrar y dar y concretar un gran asalto en su carrera deportiva cuando del 10 al 28 de noviembre de este mismo mes forme parte de los entrenamientos y concentración de las selecciones nacionales de volei femenino con base en la provincia de Santa Fe. Allí trabajarán los planteles de jugadoras menores de 19 años, las Panteritas, como así también integrantes de la selección mayor de las Panteras. Este evento convoca atletas que se desempeñan en clubes de esa provincia, como es el caso de Mora, que desde comienzos de este año representa al Club Unión San Guillermo. Es parte de un plan estratégico que viene desarrollando y que fue ideado y llevado adelante justamente por la Federación de Volei Argentino y que tiene por objetivo no sólo la capacitación de talentos sino el monitoreo y acompañamiento a aquellas chicas que en un futuro a corto plazo, por sus condiciones, formarán parte de los planteles de selecciones nacionales. De hecho, esta concentración debía ser a finales de marzo o a comienzos de abril. La pandemia retrasó, hizo que Mora debiera esperar hasta este mes para poder concentrarse con el seleccionado nacional. Mora Audenino justamente, y a pesar del impedimento por el COVID-19, ha estado bajo la órbita de los entrenadores de las selecciones nacionales con programas de capacitación y rutinas de práctica de manera virtual. Lógicamente que la ansiedad para Audenino de poder entrenar de manera presencial con sus compañeras y sobre todo con la selección mayor era mucha. Se cumple el sueño que se pondrá en la fecha del 10 al 28 de noviembre.